Llegó la hora de presentarme. Soy un legado inmortal. Un regalo de esta tierra. Casi 300 años de sabiduría. Que hoy quiero compartirles. Soy la perfección, convertida en obsesión. Un sorbo que invita a trascender en el tiempo. Un alma incansable en busca de la alquimia definitiva. El último aguardiente conocido como tal. Y el primero en llamarse de una nueva manera. Soy el pisco antes del pisco. Y esta es mi herencia. Hacienda La Torre. Herencia de una tierra.